Soy Alegría, en vivo y en directo desde la mente de Riley. Pónganse de pie y que vengan los aplausos. ¡Furia! ¡Ya verán! Temor. El protector bucal. Desagrado. ¡No, no, no, no! ¡Ese no es el nuestro! Y tristeza entra en acción. ¿Naranja? ¿Quién puso la consola naranja? Hola, ¿qué tal? Ay, qué nervioso y ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Solo en cines. ¡Gracias!